La fechoada, lo que vamos a necesitar es un kilo de poroto negro remojado, una noche antes, una cebolla, tres dientes de ajo, dos hojas de laurel, cuatro hojas de acelga, una naranja, medio kilo de carne de cerdo, medio kilo de costilla ahumada, medio kilo de nudo ahumado, medio kilo de chorizo, medio kilo de cuerito de cerdo, medio kilo de panceta, farofa, sal, pimienta y comino a gusto. Listo chicos, adelante. Perfecto, Ligino. Vamos, Rodrigão. ¿Cuál es el primer proceso que hay que hacer para cocinar una deliciosa farofa? Mira, el primer proceso... El proceso. El proceso. El primer proceso... Es peguiloso. Es agarrar el poroto y dejarlo remojando una noche antes. Pasa que si vos lo dejas remojando una noche antes, o sea, puedes dejarlo remojar horas, pero mucho mejor si es una noche antes. Ablanda para que no tarde mucho en cocer. Ablanda y se hidrata. Exactamente. Tip para esto, hacerlo cocer en olla a presión, pero no es lo mismo. No es lo mismo. Bueno, preferentemente en olla a presión. O sea, preferentemente remojado y cocido en olla. Ah, ya. En olla a presión también para acelerar el proceso. Ah, ya. Pero no es lo mismo. No, no sale igual. No sale. Hay que mejorar así, con tiempito lento. Entonces la olla es mejor. Agarramos, lo echamos a nuestro, lista. Con el agua que se hidrató. Con el agua que se hidrató. Cuando ustedes lo van a poner a hidratar, ponen, lavan, dejan un ratito, y esa agua la bota. Eso te iba a preguntar, como el arroz. Se lava un poquito, se quita el agua sucia, se vuelve a echar agua y se lo deja una noche. Exactamente. Y esa agua se la pone acá, porque esa agua, el poroto desprende su color negrito en esa agua, y esa agua nos va a ayudar acá. Si lo volvés a lavar, la felloada no te va a quedar muy negrita, te queda medio tirando a cafecita, así. Medio que no se bronceó ese poroto. Exacto. Ok. Mira, ahí, dejamos. Esto hay que dejarlo hervir cuánto tiempo, más o menos. Este va a hervir prácticamente una hora y media, dos, tal vez una hora y media. Tarda el poroto, ¿no? Sí, porque lo bueno es que como este ya está hidratado, va a tardar menos. Tarda el poroto, bien, va a alcanzar para el programa. Ahora, vámonos a nuestro... Hacemos también, aparte, un arrocito graneado. Lógico. Si a su gusto, digamos, sin sal, sin nada. Mira, hay algunos que lo comen con arroz, hay otros que no, güey, está caliente. Sí, oye, me llegó la onda de calor aquí. Ya, mira, agarramos nuestro disco y vamos a empezar a tostar nuestras carnes. Tiene otro bolsillo. ¡Ah! Tiene bolsillos laterales, nuestro nuevo pandillo. Yo iba a dar cuenta. Yo aquí, dije, como... Ya, mira, Gigi, acá tenemos chorizo, cortilla, panceta, tenemos nudo, porque no teníamos patitas, pero bueno, está el nudo. Vamos a empezar. Es que es para aferrarnos a algo. Exactamente. Agarramos y empezamos a dorar. ¡Uy, uy, uy! ¡Qué calor, uy! No, y aparte del calor, dos minutos. Ustedes ya están acostumbrados, ¿no? La verdad que sí. Dos minutos y vas a ver el olorcito que desprende todo esto. Ya nomás se está despegando la loma. Viene ahí. ¿Aguantará nuestro extractor? Aguanta, aguanta. Aguanta. ¿Qué dice la prueba? Está con todo. Mira, mira ese volador. ¿Ah? Un chorizo volador, mire. Un chorizo volador. Ya fue. Fuiste. Ya mira, sellamos esto, Chichi. Ok. Una vez sellado, agarramos y nuestro poroto lo podemos traer acá. ¿Con todo y agua o lo colamos? No importa si no está cocido todavía. Va a terminar de cocerse ahí. Claro, va a terminar de cocer acá. Acá estamos sacando todos los sabores de las carnes. ¡Oh! Todos los sabores de la carne y va a quedar súper, pero súper bien. ¿Cómo aguanta? Yo me acuerdo cuando una vez fuimos a Trinidad, una señora así ponía las carnes y todo. Yo me acercaba así, nomás ya me quemaba ya, pero ya se han creado como un cuerito ya, ¿no? Más o menos. Callo ya. Pero depende, ¿sabes qué? Por ejemplo, como le contaba a Gresel, viajé este fin de semana a Campo Grande. Hacía un calor bárbaro allá. Si allá es 45, 50 grados. La gente, o sea, como el ludador, ¿no? ¿Eh? Todo el mundo hay chinelo. ¡Ah! Como Universidad Medicina. Exacto. Había gente de pantalón y yo los miraba ahí, por Dios, cómo aguantan tanto calor. Bárbaro. Bueno, depende. ¿Vas a poner el porotito ahorita o más tarde? Esperamos. Mira, voy a terminar de sellar esto. Si quieren podemos avanzar a otra cosa, pero dos, tres minutos y el poroto se viene. Ok, si acaso estos porotos han estado hirviendo como hora y media, dice Rodrigo. Pero si no está tan cocido, no importa. Te terminan de cocinar el disco. También le aumentaste unos pedacitos ahí, viste, unos lomos de cerdo. Sí, pasa, Chichi, que ese rato no tenía campito en la tabla. Ya. Así que aumenté un pedacito de lomo de cerdo. En la tabla del nueve hubieras hecho. Claro. Este, bueno, pero igual si en casa quieren, le pueden meter unas orejitas, unas patitas. Claro, sí. Yo, por ejemplo, mirá, tengo acá un cuerito. Ya. Este lo voy a añadir después porque este ya está cocido. Ah, necesita. Este era como para otro plato, pero se puede ir nomás. Claro, se puede. En realidad, como les decía, es un plato versátil que se hacía prácticamente con todos los restos de carne de cerdo. Pero sí o sí cerdo. Claro, sí o sí cerdo. Bueno, no le hemos puesto ningún condimento todavía. Y le vamos a tirar agua y todos los porotos acá a que termine de cocinarse. Y ahora, ahorita, la pelloada de allá en nuestro disco ya está cociendo. Ajá. Como el fuego es fuerte, uno tiene que ir aumentándole de a poco un poquito de agua. Lo ideal es aumentarle agua caliente, pero como estamos con una calda tan fuerte, ustedes pueden aumentarle agua natural. Listo. Allá no teníamos ningún condimento, así que... ¿Se lo vas a ir echando encima? Exacto, sí. Ah, ya, porque veo que tocino igual le vas aumentando. No, tocino ya tiene. Este tocinito que corté aquí es para mezclarlo con nuestra farofa, que ahorita lo vamos a poner allá. Ya, 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 ya. Mira, agarro nuestro ajito y nuestra cebolla y nos vamos acá. Y con un poquito de aceite, se lo ponemos todo. Vamos a sofreír. A sofreír, exacto. Cebolla, ajo. Cebolla y ajo. Y a eso la vas a aumentar la farofa más. No, la farofa se hace aparte. La farofa es una harina de yuca frita con un poquito de aceite. Con tocino también le ponen, ¿no? Le vamos a poner ese tocino a esta farofa que tenemos acá, porque esta farofa es una farofa tradicional, solamente harina de yuca tostada. Le vamos a dar un toquecito de sabor con el tocino que tengo ahí. Y estos cueritos, ¿de qué son? Son cueritos de cerdo también, como le explicaba Chichi hace rato. No se los he colocado porque esos ya están cocidos. Ya. Ya, como están cocidos, se los vamos a añadir al final para que larguen un poquito del colágeno que tienen. Ajá. Y tampoco se tiendan a deshacer, ¿has visto? Que cuando los cocen mucho, quedan como una gelatinita prácticamente. No, no es la idea. Tienen que tener textura y, bueno, largar el colágeno, pero no todo. ¿Este cuánto tiempo se cocina? Porque normalmente una olla nos tarda unas dos horas, ¿no? Mira. En casa, ponerte una cocina de casa. Claro. Tres horas. Esto va a tardar menos. Uno, por el tema de que nuestra calda está muy fuerte. Sí. Y dos, porque hemos hecho nosotros remojar nuestros porotos desde, bueno, no puede de anoche lo nuestro, pero puede de las seis y media, siete de la mañana. Ya. O sea, que harto tiempo. Han hidratado bastante y... Los recomendables son ocho horas, pues, ¿no? Prácticamente sí. Esta va a estar más o menos, le hemos puesto tipo diez y media, va a estar tipo doce menos cuarto, dos. Bien, no va a comer. Belleza, porque ya hay pedidos, te cuento. No, buenísimo. Ya tengo unos tapeques allá para llenar también. ¿Cuántos tapeques hay? Mira, tenemos uno, dos tapequitos nomás. Claro, pero ahorita viene el resto. Mira, eso alcanza. Ya. Mira, es una comida barata. Ajá. Práctica. Y es bien rendidora. Como es un poquito pesadita, como les decía, es una comida para el obrero. Ajá. Es pesadita, es llenadora, no es cara y es, pues, súper rendidora. Sí. El obrero.